Los proyectos que vamos a hacer en Buñi Foundation y que el Xamán van a estar siempre ligados a la innovación. Si hacemos una exposición queremos que sea diferente, si hacemos un nivel queremos que sea diferente. Si queremos ayudar al mundo de la restauración nos queremos hacer un proyecto distrito. Al final siempre decimos que hay que tratar todo esto de innovación de una manera muy sencilla, de una manera muy sencilla. Siempre digo que la innovación es ventaja de la vida. Si queremos llegar a la gente joven y gente no joven que quiere montar negocios, que quiere ir a Casabank para que la ayude, lo tenemos que hacer con un lenguaje que nos entienda y siempre con la perspectiva de que sean innovadores porque si no, la competencia es tan grande que en el futuro uno lo despliega. Cuando uno monta un restaurante, por primera vez, tiene mucha ilusión y esto hay que tenerlo. Muchos tienen mucho conocimiento sobre cocinar, sobre el servicio, pero no es tan fácil tener desconocimiento sobre gestión porque si no ha gestionado nunca, no es difícil. Y esto es lo que queremos y con lo que queremos ayudarte. Misemplaz es una herramienta donde los nuevos emprendedores tendrán una guía donde ver, reflexionar y aprender también, ¿por qué no?